Estamos en la calle central del Café Herrera, detrás del Country Club Santo Domingo. Como ustedes pueden ver allá adelante, fíjese, ese es un camioncito que va allá adelante, con motores de lado y lado, tiene aproximadamente unos 20 o 30 motores quizás, es lo que nosotros hemos calculado. Este camión entra regularmente toda la semana por esta angosta calle que tenemos para transitar los residentes, comerciantes, amigos y empresarios de aquí, del Café Herrera. Eso se hace bastante difícil transitar en esta zona, sobre todo cuando hay tránsito de camiones, que cargan volúmenes de materiales de construcción, mueblería, agua, refresco, cerveza y todo por el estilo. Entonces se hace bastante difícil poder transitar. Ahora aquí hay un vehículo que está entrando a un garage y allá adelante ustedes podrán ver que este camión utiliza todo el espacio porque lleva los motores hacia afuera de su cama, que es a donde debe llevar toda su mercancía sin que le salga hacia afuera. Pero cargar todos esos motores en otra forma no les permite llevar la cantidad que ellos quieren transportar. Fíjese ahí, fíjese ahí. Eso es ilegal en un sentido. Eso es ilegal porque se sobrepasa o sobresale el espacio que cubre de lado y lado. Y aquí en esta calle Angosta entonces se hace difícil transitar. Las autoridades tenemos entendido que están interesados en mejorar esta calle, ampliarla, quizás llevándose esta orilla que ustedes podrán ver ahí, de casas y casitas y edificios que hay construidos. Fíjese hay edificios de esa magnitud, pero que lo que tienen es un espacio que están cubriendo de tierra de la anchura de alrededor unos 5 o 6 metros, 5 metros aproximadamente. Esa es la situación. Aquí se forma, aquí ya está el tapón hecho. Los motoristas son inmensos, o sea, una gran cantidad de motoristas en el lugar. Y hay mucho tránsito y estamos esperando que las autoridades puedan colaborar con toda la ciudadanía que corresponde a esta zona del Café de Herrera en Santo Domingo Oeste. Hablándoles Alan Vargas.